Ey, 1, 2, 3, 4, 5 Ustedes parece que solo saben cuánto era todo Miro atrás pa' ver lo que he lograo El futuro aún sigue nublao Y aunque lo tenga planeao Solo por Dios lo he lograo So, ya no busques mi progreso Si no conociste mi proceso Ey, en la batalla pero ileso Acostumbrado a todo este peso Ey, ya no busques mi progreso Si no conociste mi proceso Ey, en la batalla pero ileso Acostumbrado a todo este peso Ey, me reí Yo empecé con cero followers Ahora tengo cien mil followers Envidiosos se dejaron ver No los vi porque en mis ojos hay cucumber Tiro pa' atrás en el spa Y los haters ¿dónde están? Ya pagué mi celular Sigue cayendo maná Ey, trabajé a siete, veinticinco, ocho años Ey, un poco de descanso no hace daño Todas esas piedras no me hicieron daño Usé de escarones, super daño Ey, me voy a comprar la presto Y si quieres te la presto Brother ya no me tire que yo no me molesto Me dijeron loquito cuando tire perfecto Y en cine es un cantante Y en cine es un efecto Top boy Tú ves la tenis cara Pero yo veo oseo Aunque ahora no llene grada Sueño llenar de choliseo Sé lo que está abajo No sé qué hay arriba Y si vuelvo pa' abajo Entonces que voy pa' arriba Ok Got too young I'm the highest in the room Yes, sir Son 100k y todavía no he dado el boom Yo no he hecho na' todavía, muchachos Gris en mí, ese es mi luz Estoy puesto pa' esto, fool Ya no busques mi progreso Si no conociste mi proceso Ey, en la batalla pero ileso Acostumbrado a todo este peso Todo en común, por favor Yeah, son 100k y me tiraron roca Cuando defendí a Jota Gente muy mal educada A mí solo me criticaron A Cristo lo crucificaron A Cristo lo crucificaron A Cristo lo crucificaron A Jota descalificaron Y así el evangelio afectaron Yeah, yeah, yeah Down break, por favor Cambia el ritmo pa' ver si digo esto De una forma más tranquila Tranquilo Yeah Cómo cambiar el mundo Predicando Predicándolo a lo sano El hecho de seguirte Era predicarle al perdido El hecho de seguirte Era sanar al que esté herido El hecho de seguirte Sálvanos te pido Y es que Ahora le llaman débil Una postura Que se enfoque en el amor Dicen que amor es corregir Pero olvidan que solo un hijo es Quien recibe corrección Y si una oveja se nos va Wow Queremos apedrearla Disfrazamos el pecado asqueroso del machismo De una santidad jamás lograda Y confunden convicción y postura Ignoran que tu postura Fue la cruz ante el pecado Los insultos y la traición de Buda Que hasta Pedro te negó Y recordarle que le ama Fueron las palabras tuyas Se olvidan que llegaste a su vida siendo amigo Te ganaste su respeto Y luego los corregiste Y sin castigo Esto me acuerda a las cruzadas Donde la verdad con la mentira Fue cruzada Y la diferencia es que nos matamos con espada Ahora matamos con palabra Y dándole la espalda Mi comisión me lleva a amar A sanar No salvar ni condenar Dios es quien salva Dios es quien sana Yo soy quien ora No quiero quedarme de brazos cruzados Quiero hablar la verdad y Cada vez que la hablo Siento que me atacan y Me quieren crucificar Me quieren crucificar Pero si el amar me va a llevar a ser crucificado Yeah Que estoy siendo como Jesús en mi significado Mi significado Ya no juzguen mi progreso Si no conociste mi proceso En la batalla pero ileso Acostumbrado a todo este peso Ya no juzguen mi progreso Si no conociste mi proceso Si no conociste mi proceso Si no conociste mi proceso En la batalla pero ileso Acostumbrado a todo este peso Acostumbrado a todo este peso ¡Gracias!